Un año en el budismo tibetano es el libro en que Sebastián Olivero detalla sus experiencias espirituales y no tan espirituales con las comunidades budistas en Chile. Parece una novela, también una crónica, incluso una autoficción y se mueve entre la literatura de Proust y la recitación de los mantras. Respiren profundo, inhalen, exhalen y disfrutemos de esta tranquila conversación en el centro holístico chat de Ñoñoa. Sebastián Olivero, un año en el budismo tibetano, el narrador del libro o tú, ahí podríamos ponernos a discutir sobre eso, dice en un momento que por ejemplo siempre se asocia que la burguesía se acerca a las espiritualidades para lograr una cierta iluminación, decirlo así, y que la salvación o la redención está como reservada para las clases populares. Tú, ¿qué era lo que estabas buscando? O sea, después de una crisis como de sentido, tratando de resolverla, encontré la vida espiritual. Lo que iba a decir es que los budistas, supone que son, si ya son en serio, cualquier budista es budista para alcanzar la iluminación, no tienen otro objetivo, no es todo para eso, todo lo otro es secundario, todo lo otro es como, no debería hacerles tanto ruido, no deberían concentrarse tanto, es como, si eres budista es porque quieres alcanzar la iluminación, que bueno, es imposible, pero igual es como, como que lleva tu vida, como que la enfoca así de lleno en todo. Hay tres racos que tú mencionas sobre el budismo que están como anclados a la cultura popular en Chile, que es como está la sonrisa, el vegetarianismo y la no violencia. ¿Tú con cuál te sientes más identificado y cuál es el que quizás te cuesta más, te costó en su momento más sobrellevar? Eh, darte cuenta de tus propias emociones antes de, antes de que te arrastren. Porque, por ejemplo, si alguien te pega, mira ahí. Cuando uno ya es practicante, ya has tenido la meditación incorporada a tu vida, día a día y todo eso. Si alguien te ofende, antes de que te salga toda la rabia, tú puedes ver como pequeño movimiento, así como, estoy sintiendo rabia. Entonces ahí tienes conciencia y puedes decidir, ok, me voy a controlar, cosas así. Hay algo que llama la atención del libro, que es como esa tensión permanente entre lo que es la práctica budista, cuando tú estás en el centro, cuando estás en grupo, y cómo se lleva eso a la vida diaria. Entonces, ¿tú crees que se puede vivir plenamente una espiritualidad? O sea, yo veo que hay gente que lo hace, pero son básicamente los lamas. O sea, dentro del budismo, los lamas. ¿Qué es un lama? Pero el lama es como el gurú. O sea, la encarnación del gurú es para nosotros. O sea, para nosotros, para los budistas. ¿A qué está asociada la práctica de una religión o una espiritualidad? ¿Son preceptos? ¿Es el rito? ¿Tiene que ser algo colectivo o uno puede llevar su propia espiritualidad individualmente? De todo, yo creo. Yo respeto todo. O sea, por ejemplo, la gente que tiene sus propias creencias, que va agarrando de cualquier cosa. Si le funciona en términos, o sea, en términos de vida espiritual, lo más básico es como llevar como una buena vida, ser bondadoso, ayudar un poco y no cagarla. Eso ya es suficientemente espiritual. Y tal vez que no sufras tú mucho por tus propias ansiedades. Con eso está bien. Si eso se logra en una iglesia, en un centro budista, incluso en una secta, que es más sospechoso, pero igual... El clásico de las sectas es que llega gente, o sea, en el budismo yo conocía mucha gente con problemas psiquiátricos, como muy perdidas en la vida, ¿cachai? Como que realmente se sentían en un abismo y necesitaban ayuda, ¿cachai? Pero también la secta tiene algo de eso, como que llama a todas estas personas que les falta desarrollar su identidad, su personalidad, y las contiene y les da un sentido y aparece cualquier tipo y hace que hagan cualquier cosa, ¿cachai? Oye, me duele un poco la rodilla. ¿Lo dejamos hasta acá? Ya, ya, está bien. Vamos entonces. El autor, en japonés, vivió la Segunda Guerra Mundial, lo pasó mal, fue capturado. Y aquí habla de un tamura que parte desahuciado de un hospital cuando ya la guerra está perdida. Es válido ver a la humanidad en su extremo para recordar que la vida vale la pena.